por ejemplo vamos a dar vuelta y luego salen los peceros bien locos pongan siempre su direccional y vamos a dar vuelta en u abusados porque luego salen estos bien locos como este gris que le anzote que pues yo paso y regularmente como te ven una itálica prácticamente como moto no se respetan pero más es una itálica vale cinco baros y entonces se te avientan por ejemplo aquí en el tope freno izquierdo freno derecho y luego los dos juntos creo que es la manera correcta de frenar espero que se esté viendo si no pues ni modo aquí por ejemplo vamos a llegar a un cruce donde es peligroso porque todos quieren meter porque todo mundo se les hace tarde aquí por ejemplo pueden apoyarse de estos pedazos de carril más aguas con estos porque nunca aprenden su direccional y uno tiene que adivinar si van a dar vuelta o no y por ejemplo voy a poner mi direccional acá ya la tengo opuesta pasen la señorita chuta madre y viene domingueando esta señorita no nos da chance de pasar pero agarramos nuestro carril con mucho cuidado inclusive es toquenle el claxon háganse notar véanse y por ejemplo podemos agarrar ventaja el señor siempre pone sus piedras ahora no las ha puesto y prendan cuando suban a un a un puente vehicular como ahorita vamos a subir prendan sus direccionales todo todo si eres chaca prende tus lucecitas mamonas para subir un puente vehicular traten de ir subiendo la velocidad porque si le meten desde el inicio no van a subir aquí por ejemplo con mucha precaución lo vamos a rebasar siempre viendo el espejo y nos vamos a volver a meter a nuestro carril siempre viendo el espejo y hacia adelante por favor no volteen en último de los casos volteen pero nada más para asesorarse que no viene realmente nadie pero no volteen aquí no aceleren solamente no aceleren y se van solitos aquí cuidado porque aquí se hace un desbarajuste de los que quieren ir para los que quieren ir para todos lados yo voy a dar vuelta a la izquierda pero está el alto pero bueno ya no pero aquí metan y por ejemplo estamos agarrando el carril donde todo mundo pone sus plantitas piedras dale papá como por ejemplo este muchacho verdad que sale corriendo pero se queda ahí a la mitad entonces bueno no tienen que lidiar con eso ustedes que ustedes ya sabrán los que saben conducir moto respetos a los que conducen moto yo traigo motoneta es como traer carro automático nada más se mueve la mano derecha bueno también tiene su riesgo pero bueno ustedes que conducen moto sabrán que hay mucho como se le llama en el argot mucho pendejo y no tienen ninguna conciencia de nada por ejemplo como este no cabe en ese pedazo pero si quiere meter ese pedacito como este que se iba a meter aquí por ejemplo tenemos tenemos el alto para que me apuro aquí con toda tranquilidad me meto y aquí pues bueno freno y por ejemplo este no sabemos si va para allá o va para acá pero bueno no nos importa nosotros seguimos con nuestra conducción y espero que se esté escuchando si no pues ni modo lo renarrare aunque me gustaría que fuera así como va como por ejemplo esta señora que sabe que trae como ven es una itálica pero a veces va más rápido que los mismos carros y eso que yo no le meto mucho por ejemplo este este no nos va a dar chance si nos va a dar chance como no ándale ibiza ándale ibiza ándale ibiza aquí vamos a dar vuelta a la izquierda pero con mucha precaución porque no hay ni semáforo ni nada mirala, 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 te digo si, si, si vas, vas, vas como les digo con mucha pinche precaución las niñas volteando a ver espejos adelante, atrás todo tienes que estar con los cinco sentidos y algo más conduciendo moto y ahorita van a ver en la avenida central como no les miento y una itálica va al parejo o más que los carros yo creo me voy a callar porque ni se va a oír lo que va a pasar aquí porque ruido de todos los carros el ruido de todo aquí por ejemplo nos arrancamos vamos en 40 kilómetros por hora se ve súper lento pero ahorita van a ver ya nos pasó con compita acá al lado venía encarrerado vamos a 70 kilómetros por hora 80 kilómetros por hora 80 kilómetros por hora aquí con cuidado prendan sus direccionales aquí salimos bien aquí viéndolas los espejos todo perfecto y salimos creo que de lo más peligroso es eso salir de los cruces de los puentes y aquí vamos a 80 casi 80 kilómetros por hora vamos al parejo de todos los carros casi al parejo metemos tantito freno primero el izquierdo acuérdense izquierdo bueno yo lo recomiendo yo no soy un experto pero creo que primero es el primero es el izquierdo y luego el derecho a mi me ha funcionado ahí vamos bien checamos si no viene un pinche loco por atrás que nos vaya a tomar de sorpresa si ven que van muy lento ábranse a otro carril es mejor pero ahí vamos bien vamos a 90 kilómetros por hora aquí van a entrar unos me voy a abrir el otro carril para no tener bronca estamos casi al parejo de los carros aquí con mucho cuidado me voy a meter al otro carril tenganle miedo a los carros chiquitos a los carros grandes se los pueden llevar fácil es más grande eso es más grande vamos a ver si con la chandad Aquí por ejemplo vamos a pasar unas vías Donde ya me caí una vez Ni modo Pero no he sido el único Y hemos visto a otros dos, tres personajes Que también ya se dieron un guamazo aquí Como ven el piso está Espero que se vea Pero el piso está del nabo Parece que hubo guerra ahí Vamos a rebasar este bocho Aquí vamos dos personas Va mi novia Y yo Somos los que bajamos dos Y aún así vamos al mismo Al parejo de los carros No baja su desempeño Por lo menos esta itálica va Va a toda madre como dicen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!